Hoy es el tercer domingo del tiempo de la Pascua y hoy el Evangelio de San Juan nos muestra a un Pedro que quiere volver a su vida anterior. En el Evangelio nos muestra como el mismo Pedro le dice a sus apóstoles, a sus compañeros, me voy a pescar. Y los otros quieren acompañarlo, quieren irse con él, pero resulta algo, que ellos pescan y pescan y no encuentran nada que les estará pasando. Durán toda la noche y en la mañana es el Señor quien se les aparece y ellos no lo reconocen, no se dan cuenta que es el Señor. Sin embargo el Señor les dice, tiren la red, tiren la red al lado derecho y allí encontrarán pescados. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas según su voluntad, según lo que querían, según los que le placían, pero no era el querer de Dios. Ellos se sentían desanimados, tristes, agobiados, porque el Maestro ya no estaba con ellos. Pero Jesús ahí en medio de las dificultades los acompañaban, aunque los apóstoles no los reconocían, el Señor siempre estaba con ellos. Por eso Juan descubre que es el Señor y exclama, es el Señor. Y Pedro dice la palabra de Dios que vuelve y se viste, es decir, vuelve y se pone esa dignidad de apóstol que el Señor le había dado. Y se tira al mar por miedo, por temor, porque siente vergüenza de lo que estaba haciendo. Él tenía que ser un pescador de hombres y había vuelto a su vida anterior, de ser un simple pescador. Por eso más adelante, después de que desayunan, el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Se lo repite tres veces. ¿Y por qué se lo repite tres veces? Porque lo estaba sanando, sanando de aquellas negaciones, sanando de aquellos dolores que le había cuestionado. Por eso, en la tercera vez que le pregunta, ese Pedro siente dolor, siente tristeza, siente angustia. ¿Por qué? La misma tristeza que sintió en el momento de las negaciones. El Señor lo estaba sanando y cuando termina el Evangelio dice algo muy curioso. Le dice a todos los apóstoles, sígueme. Le repite las mismas palabras que le repitió aquel inicio del momento apostólico en Galilea, cuando lo llama y le dice, ven y sígueme. Ellos se preparan porque Pedro, cuando es joven, él se vestía y decidía por sí mismo, pero dice la palabra de Dios, cuando seas viejo, otro te seguirá y te llevará donde no quieras. Lo estaba preparando para el momento de su muerte. Queridos hermanos, nosotros en nuestra vida no podemos retroceder. La vida de fe no es un retroceso ni un estancamiento. Hay que seguir avanzando, pese a los problemas, pese a las dificultades, a lo que te esté pasando. Cuando avanza, Dios está contigo, aunque no lo reconozcamos, aunque se nos obnubile la vida, Dios está contigo. No temas, el Señor cuenta contigo y Él te acompaña en todo momento. Que Dios Todopoderoso te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido domingo. Bendecido. 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 Gracias.